Bueno, mi nombre es Giselle Nairovis Giraldo y estoy a cargo en este momento del proyecto de innovación curricular de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. El proceso de innovación curricular de la Escuela Interamericana de Bibliotecología en primer lugar hace referencia a un proceso de cambio intencionado, voluntario, consciente, reflexivo, sistemático, multidimensional, disciplinario, institucional, que está encaminado a producir mejoras parciales o integrales en el currículo de los centros educativos o de las unidades académicas. Particularmente el proyecto de innovación curricular de la Escuela Interamericana de Bibliotecología pretende entonces diseñar una propuesta de articulación de los programas de bibliotecología y archivística de la escuela en el que se tenga en cuenta el sello particular de la universidad, pero también donde se pueda hacer una lectura crítica y reflexiva de los requerimientos sociales y las demandas del mercado laboral. En el proyecto de innovación curricular, además de la necesaria reflexión que hay que hacer del contexto social y de sus requerimientos y de las demandas del mercado laboral, nos interesa también resaltar la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa, dentro de los cuales contamos con los profesores, con los estudiantes, con los egresados y con los empleadores. Nos parece entonces importante ratificar la invitación que desde el proyecto queremos hacerle a ustedes, a que puedan estar acompañándonos en los diferentes espacios que se han venido generando desde la escuela para construir colectivamente este proyecto, este proyecto curricular que sin duda esperamos tenga importantes repercusiones en la formación de nuestros profesionales, bibliotecólogos y archivistas.